La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Ya estamos de nuevo en la sexualidad femenina. Hola Laura López. Hola Elena Trujillo, qué bien acompañada que te veo. Aquí en mi jardín, sí que hay que salir a cuidarlo aunque sea en estos horarios nocturnos porque si no se ponen celosas. Claro, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Si no cuida las plantas no crece, como las personas, ¿no? Exactamente, mira aquí se abraza a mí. Hola plantita. Sí, yo le hablo con mucho cariño entre paciente y paciente y le leo poesía. Así está, desflorecida, normal. Y sabes Laura, hoy te vengo a plantear una temática profesional que yo creo que le va a interesar a muchos de nuestros oyentes. Sabes Laura que un porcentaje muy importante de las personas que escuchan este espacio, aunque este espacio se llama la sexualidad femenina, pero son precisamente hombres. Y no es que sean personas raras, no, los raros son otros. Lo que es que justamente la sexualidad femenina es una cosa de mujeres y de hombres, es una cuestión psíquica. Y por supuesto que ellos también, las mujeres, estamos muy interesados en conocer más aspectos sobre el funcionamiento de nuestra mente, de nuestra psiqui y cómo eso nos puede ayudar también a entender cosas de nuestra vida cotidiana, de nuestras relaciones con los demás, de nuestras satisfacciones. Y frente a esa cuestión de que muchos de los que nos escuchan son hombres, una cuestión que me resulta preocupante, pero a la vez la relaciono con uno de los servicios que ofrecemos en nuestras consultas de psicoanálisis. Y es que hay ciertas personas que se muestran preocupadas por una dificultad en la habilidad, que sienten mermada su potencia sexual, su energía psíquica, como si fuera una cuestión hormonal, como si buscara, ¿no? De alguna manera también hay razonamientos que plantean que son cuestiones que tienen que ver eso con una sustancia que falta a una determinada edad en los hombres. Pero que nosotras en las consultas de psicoanálisis trabajamos cuando acuden pacientes con esta preocupación, que han notado estos cambios y que, por supuesto, quieren mejorar, puesto que sabemos que mínimo podemos vivir 200 años si nos lo planteamos bien. Y claro, pues a los 40, a los 50 nos encontramos con una problemática así, pues estamos fritos pronto. Entonces, punto uno, Laura, planteo soluciones químicas frente a esas cuestiones que son muy psíquicas, puede ser un grave problema de salud. Y lo vemos en los efectos secundarios de esas tendencias actuales a usar la farmacopea como una resolución a temas que son más del orden del desarrollo sexual psíquico que el del orgánico. Bueno, ya lo dijo Freud, ¿no, Elena? Que la sexualidad era solamente una de las esferas de la persona. Entonces, has relacionado impotencia con edad, ¿no? Bueno, yo plantearía la cuestión, ¿no? Hay veces que la manera de pensar la madurez tiene que ver con esa impotencia que comentan, ¿no? Porque ya no se trabaja, se empiezan a recortar en actividades porque ya no tienes esa energía puesta en lo social, ya no tienes la energía puesta en la mujer, en la lectura, en estudiar, ¿no? Y vemos que hay diferentes, que personas que tienen diferentes formas de pensar la madurez, vemos que incluso son más potentes sexualmente porque la potencia tiene que ver con poder la energía afuera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Un viejo verde. Los secretos de un viejo verde era uno de los apartados de la revista Extensión Universitaria, una revista de psicoanálisis que comenzó en papel en el año 96-97, que luego ha sido virtual. Y es una revista donde, bueno, en todos esos números de existencia ha abordado, pues bueno, muchísimas cuestiones de la salud desde el psicoanálisis. Hay artículos muy interesantes que les recomendamos conocer y luego hay siempre poemas muy seleccionados y relacionados con la salud y consejos. En este caso, los consejos del viejo verde que siempre son muy diferentes a eso que estamos acostumbrados de nuestros mayores, que claro, pensamos que son mayores porque son viejos, pero nosotros vamos a pensar que ser mayor es tener una mayor sabiduría. Y en Menaza tenemos un ejemplo claro, que él desde muy joven ya tenía esa gran sabiduría que ha dejado rubricada en sus libros. Y ahí tiene frases con 30 años o con 23 años, con una gran sabiduría que siguen de vigente actualidad. Es decir, que son consejos para la vida. Consejos para la vida. Pero fíjate tú, porque en esa frase de viejo verde, ahí se ha puesto un juego en muchas cuestiones que tienen que ver con esa potencia y esa sexualidad. Porque parece que un hombre, si un hombre es joven y tiene esa potencia, no se dice que es un joven verde, pero un hombre mayor que tenga esa que exhiba esa sexualidad, que diga un piropa a una, otra, que se muestre activo, se le dice que es un viejo verde en tono despectivo. Digamos que está mal visto exponer una sexualidad así con ese ímpetu, con esa potencia, con esas ganas de vivir, de piropiar al otro. Tiene que ver con la moral, el hecho de que uno pueda desplegar todo eso. Por ejemplo, si tomamos a Laura de ejemplo, y me da permiso, ahí iluminada. Bueno, no sé, no sé. Claro, es decir, si Laura, o si usted, o si yo, cuidamos nuestra salud psíquica, y que por eso siempre estamos reiterándoles esa importancia de tener ese espacio en nuestras vidas, si uno cuida su energía psíquica, pasan los años, evidentemente, la piel se va arrugando un poquito, los pelos se van poniendo un poco blancos, uno va cambiando también de gusto, porque va viviendo etapas diferentes de la vida, pero la energía, el deseo, eso no envejece. Entonces, cuando uno nota cambios en su deseo, en esa pulsión que cada uno de nosotros tiene, uno por hacer cosas, otro por garchar, otro por hablar, otro por investigar, si uno nota una merma en esa energía, es un resultado no de la edad, sino de la represión psíquica. Y de cómo la moral ha venido en nosotros actuando y ganando terreno, cediendo terreno, porque hay un aforismo también de menaza, que dice, se empieza cediendo en las palabras, o de menaza o de Freud, perdón, y se acaba cediendo en los hechos. Por tanto, Freud nos recomienda que nunca cedamos en las palabras, es decir, que si uno piensa que tiene que vivir de una manera determinada, lo tiene que llevar a cabo. Claro. Sí, porque si uno está atento a lo que socialmente es saludable, o lo que familiarmente te han transmitido... Entonces, con 50 años estás muerto. Con 50 años estás muerto. Me he acordado de una fabulilla, de una fábula de estas que te cuentas un poco, se pone en esa situación, y es que un hombre y un hijo van por un pueblo y van con un burro, ¿no? Están abajo del burro, pasan por un pueblo y empiezan a criticarlo. Hay que ver a esta gente que no se suben al burro, que está el burro ahí solo, ¿no? Por tanto, se suben al burro en el siguiente pueblo y dicen, hay que ver pobre burro que lo van a matar, los dos subidos. Por tanto, se baja el padre y deja el hijo. Empieza a criticarlo en el siguiente pueblo. Hay que ver que está subido el hijo y el padre. Hay el pobre, mayor, fatigado. Por tanto, que se baja el hijo y se sube el padre. Hay que ver el padre, no le da cosa del hijo tan jovencito ahí andando. Total, que al final es que hagan lo que hagan, te van a criticar. Pues haz lo que tú de verdad te satisfaga, ¿no? Porque siempre hay alguien que te va a criticar y va a ir en contra tuya. Sobre todo cuando crece. Pero es muy interesante, porque ahí planteas un exterior y un interior, pero es que en nosotros mismos también hay división de opiniones. Es decir, que hay partes de ti que buscan una satisfacción, que piensan de una manera, que tienen unas tendencias, y partes de ti que no saben nada de esas tendencias o no quieren saber. Entonces, claro, cuando le das curso a una parte de ti, a veces la conciencia, la moral, tus ideas, tu tranquilidad, la otra parte está insatisfecha, está guerreando, manifestándose de diversas maneras, con mal genio, con insatisfacción, porque no le estás dando lugar a satisfacerse. Y ahí el psicoanálisis es de mucha utilidad porque te ayuda a reconocer esa división y que lo que haces no es ajeno a ti. Hay cosas que no coinciden con tu manera de pensar, pero que tienen que ver con otra manera de pensar que hay en ti. Que a veces es mejor esa otra manera de pensar, es más inteligente, más humana y además te da más energía, porque la conciencia, señoras y señores, no nos da ninguna energía. Vivir tranquilos no nos da ninguna energía. Y creemos que sí. Y por eso Laura nunca está tranquila, hasta por la noche está ahí trabajando. Claro, es que si me vengo abajo, ¿qué hacemos? Aunque está un poco empicado el enfoque, estamos ahí como acusatorio, Laura, tú has sido, te estoy viendo, pecadora. Seguro que hoy te has satisfecho mucho y no has necesitado testosterona ni ningún proceso hormonal químico que haga de ti una mujer, una trabajadora, una poeta. Claro, es que no nos damos cuenta que realmente lo que te da energía es las personas, ¿no? Las palabras, poder conversar con otros, que no te viene de tomarte una pastilla, ¿no? Sino que dice que no hay mayor afrodisíaco que las palabras. ¿Ah, sí? Las palabras puestas en circulación, claro, claro. Tú imagínate. Uno se quiere tomar una pastilla para ser más potente. Además, me acuerdo de un texto de Anaís Nin que es buenísimo. No me lo he traído, Elena. ¿Ves? Si me lo dices, te lo preparo. Pero, Laura, tienes que estar siempre preparada. Joder, pero es buenísimo porque te habla de eso precisamente, de cómo engañan a una diciendo que tomándote la pastillita va a tener un desenfreno. Y claro, y se pone en juego toda esa cuestión. A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un anuncio. ¿Tú te acuerdas cuando empezábamos en La Mujer del Siglo XXI, allí en el Teatro Las Lagunas, y te hicimos hacer un sketch para invitar al personal a acudir a nuestro programa de televisión, que muchos de ustedes no saben, pero que nosotros nos metemos en todo. Durante varios años hemos tenido un programa de televisión en Málaga, en Mijas, en La Mujer del Siglo XXI, que lo hemos hecho con mucho cariño. Ha sido una gran experiencia para nosotras. Y bueno, ahora estamos haciendo otros proyectos, pero seguimos. Seguimos ahí en camino del psicoanálisis, de la poesía y difundiéndolo para llegar también hasta ustedes. Y para, bueno, como ella dice, si hablamos, hacemos el amor. Así que nos debe gustar mucho hacer el amor porque nos gusta mucho hablar con personas que no conocemos, pero que sí le podemos abrir un poquito los ojos, porque el amor es eso, el amor es abrir los ojos al mundo en el que vivimos y a las personas con las que vivimos. Y cómo podríamos hacer una promoción de la salud psíquica para hombres, de cómo los hombres pueden estar más satisfechos con sus relaciones con los demás, con sus relaciones sexuales, con las parejas con las que tienen. Pues comience a hablar, deje su torrente libre para que pueda arrollar a más personas y vivamos juntos una pasión desenfrenada. Uy, he visto a Santiago Segura. Una pasión a la turca, verde, una pasión verde, como tu cortina, como mi cojín. He visto a Santiago Segura ahí y no me ha parecido nada erótico. Tenemos que mejorar esta promoción porque este no es muy sexy, no es muy sexy. Pero bueno, este espacio de crecimiento tiene cabida para todos, también para los calvitos, los gorditos, los bellos, los raros, los altos, los bajos, las simpáticas, las agresivas, las ninfómanas, las tranquilizadoras. Este espacio es para todos. Y además, lo más interesante, que los humanos tenemos mil caras, porque lo que importa es la función que desarrollamos en cada oportunidad. Y cuando hay síntomas neuróticos, ¿qué manifiestan esos síntomas? Que hemos dejado de realizar la función, que hay represión en nosotros. Es esa manifestación. Por tanto, conviene ir al especialista que sabe escuchar, sabe identificar qué es lo que estamos reprimiendo con esos síntomas y por eso nos va a ayudar a liberar esa energía y volver a disfrutar de ella. ¿Y cómo se disfruta de la energía? Bueno, pues comprometiéndose con cosas y con personas y con palabras y dejando rienda suerte, suerte a ese ánima que tenemos dentro, porque tú eres un ánima arzatorero. Que la vida se vive solo una vez. Hay que disfrutarla, hay que estar alegre, hay que permitirse reírse de la vida de uno mismo. Yo por eso le voy a invitar una cervecita a mi amiga La Planta, que está aquí. Mira qué bonita que es. Hola, Planta, ¿cómo estás? Y vamos a seguir estudiando, que mañana tenemos una clase para dar precisamente la iniciación del tratamiento, que yo creo que puede ser una temática interesante para abordar en el próximo programa. Les dejamos el correo electrónico a su disposición, por supuesto. Las psicoanistas de Grupo Cero atenderán sus consultas. Lasexualidadfemeninaradio.com Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes y nos convocamos en el próximo programa aquí en La Sexualidad Femenina. Muy bien. Gracias. Chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Es nuestra radiación. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.